No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada Cuidado Ortega, eh Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño y de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Sin violando, maricarme Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Oh, yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía Yo vivía muy bien Igualito Yo vivía De la vida pero no de soledad Pero no de soledad Yo soy muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que Te conocí Y la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar Porque ahora Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Hasta que Te conocí Que no te debía amar Y la vida con dolor Y la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y la vida conmigo Y la vida conmigo Y la vida conmigo Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Pero mucho más Pero mucho más Yo jamás sufrí Oh, yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero desgraciadamente Pero desgraciadamente Te encontré Oh, yo jamás lloré Oh, yo jamás lloré Oh, yo jamás lloré Y la vida conmigo Y la vida conmigo Vete Por eso no te quiero Te quiero ver jamás Vete 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 Está estreñido Discúpenlo Saludos para mi tío Gustavo Reyes Para Jesmy Nieva Bienvenidos todos Saludos para mi tío Gustavo Reyes